Porque se me arruinaron estos zapatos escondidos, mire. Mira, hay algo de un zapatero que vivía arriba que le dicen Changay. A veces no... ¿Allí los va a ir arreglados? No puede nada. Si ya se los llevé, si no hubiera un tacón alto, fíjese. Y los tacones se me juegan. Venga, mire, y cuando estén ahí en el bus, ahí no se suben a vender nada por la tiendona. ¿Cómo no? Pero como yo, a veces, vengo con sueño. ¿Entonces se duerme? Sí. No, solo una licha se subió a vender de esas boladas peludas que le dicen lichas. ¿Lichas? Sí. Le compré dos. Y como con tanto sueño, mira, venía, me dormía en el bus. Y venía un señor a la parmilla. ¿Y qué pasó? Me dormía con la mano así, mire, así como está usted. ¿Y de ahí cuándo despertó? Con las lichas en la mano así, mire. ¿Le agarré las lichas al señor? Y como yo soy olvidada, se me olvidó de las lichas. Y cuando desperté, sentía los bolados peludos, mire. Y después me acordé de las lamentadas lichas. Ah, las lichas. Sí. A ver, ¿qué más me va a contar en esta noche? Y dice que cuando venía allí por, yo me tenía que bajar por el tablón, mire. Y me equivoqué, me voy a bajar más adelante. Ah, no sabía, ¿ves? Ahí había un montón de muchachos ahí en, me le dicen, en Santa Fe. ¿En la Cascafe? Ahí estaban haciendo columna, el montón de muchachos. ¿Y usted qué hizo, ni a Macaria? Yo le pregunté a un muchacho que sí que estaban haciendo esas mujeres. ¿Y qué le dijo el muchacho? Ah, me dijo que estaba repartiendo naranja, mire. ¿Y usted qué hizo cuando le dijo que estaban repartiendo naranja? Yo me fui a meter allí. ¿A la cola? Sí. ¿Y qué pasó? Ojalá me dejo una pareja naranja, dijo que no vengo con sed. ¿Y qué le dijeron cuando usted llegó? Las mujeres se me quedaban mirando algo despreciablemente. Ajá. Como ya tenía buen judío, todo rogadito, todo, mire. ¿Todo chupado allá? Sí. Ah, pues díjese que... Ya, me dijo uno. Ah, no, dijo esta abuelita, yo ni las pelas, dijo. Pero me las chupo, le dije yo, bien bravo, mire. Sí, le dice. Pero las naranjas, ¿verdad? Sí, las naranjas me chupaba yo. Ah, ya. ¿Cuánto era naranja? ¿Las que estaba despreciable? Así dice. ¿Así dice, mía Macaria? Ah, pues sí. Pues sí, me dice que me vine, que iba llegando aquí a las fiestas. Ya había un montón de bichos aquí, con cortes de pelo, como que son chumpitos, iguales. Ahora, mire. ¿Es que esa se llama la charcha? Ah, la charcha. Esa es la charcha. Ay, yo. Y de escondida me viene a mi marido para venir a ver a ese zarquito que tengo. ¿Cómo dijo que le decían al zarquito? Guacho, le decían de apoyo. Ah, guacho. Vaya, ¿y qué? Pero que sabes que mi mujer es el infeliz, mire. Sarani, Macaria. Bien, puede entender. Allá la entrada, mire, un baboso me dijo. Qué bonita son, me dijo ojos de cielo. Ojos de cielo, ¿y por qué le dijo ojos de cielo? Yo me quedé en mi edad. Si yo ni soy ojos azules, dije yo. ¿Por qué me dice así, le digo ojos de cielo, si yo no soy ojos azules? Por el montón de nubes que tendréis en mi edad. Qué gracia. ¿En Nubado tiene los ojos, entonces? Sí, me dijo el baboso. Pero mire, después me viene para dentro, me estaba cortando, es de mi marido que dejé allá en San Salvador. Allá le dejó a su marido. Tiene un bicho. ¿Tiene bicho todavía? No, soy nieto. Ah, nieto. Mire, me pasó una cosa. ¿Qué pasó, Niamacaria? Cuénteme. Dígese que un día lo mandé a comprar frijoles a mi maldito, machiquito. ¿Frijoles lo mandó a comprar? Sí. Ajá. Me juega a comprar los frijoles. El pobre bicho, el solito. Y de allí, venía. Por una esquina, estaba en brandaduro, los coliseos, mire, con los votos delincuentes. ¿Y qué pasó? Se estaban agarrando balazos. Y bueno, se le cayó un montón de balas y en ese momento pasa el bicho, se le caen los frijoles, mire. ¿Se le caían los frijoles a Manuelito? Sí. ¿Y qué pasó? Así nomás lo recogió el bicho. Yo como no me fijé así, lo cosí. O sea que ahí iban las balas en los frijoles. Sí. ¿Y así los cosió? Cuando me fijé y así me los comí. ¿Y qué pasó? La briga de jueces, se me vino un bentocito, era como los frijoles siempre los jodan a uno de la briga. Y cuando me tiré el bentocito, y el chucho estaba llenando, lo maté al pobrecito. ¿Lo mató? ¿Y un bentocito mató al chucho? Sí, lo maté. Ajá. ¿Y qué más pasó, niña Macaria? Fíjense que después, ya me vi el río caminando, porque iba para arriba con el corte, me salió un gran montón de bolos ahí arriba, mirándome el pisto. Ajá. Si no me das una cora, me vamos a ir al lado, dijo. Ajá. Y me dijeron, pero yo no le daba pisto. ¿Y por qué no le daba pisto? Porque no quería, el pisto sí tenía, pero no quería. Ajá. Si no, si no me das la cora, te van a ir al lado. ¿Y qué pasó, niña Macaria? No, no le daba, no le daba pisto. La cora, porque quería, es que no le daba pisto. Ya tiene, porque no le hacen nada, y por eso no le daban la cora.